Gente, ya tenemos un rival de la Copa América, acaba de terminar los partidos Perú ya tiene un rival, si ya tiene un rival, se enfrenta con Paraguay Vamos a poner ahí, Perú contra Paraguay de los cuartos semifinal Perú-Paraguay se juega el día viernes 2 de julio a las 4 de la tarde hora peruana por la Copa América 2021 Perú ya tiene un rival, Perú se enfrenta con Paraguay para el día viernes 2 de julio a las 4 de la tarde Hora peruana Y va a tener un partidazo Y felicidades para, ¿cómo se llama? Felicidad para Argentina Argentina ha ganado por 4 a 1 a Bolivia Es una humillación para Bolivia, bueno, 4 a 1 Bueno, felicidad para los argentinos que ya hicieron buen triunfo Ahora Perú y también para Uruguay Y también vamos a felicitar a Uruguay también Por gran victoria contra Paraguay Por un tanto a cero Gol de Cavani de penal Y bueno, así se acabó el partido Ahí termina el grupo Bolivia queda eliminado de la Copa América 2021 Perú se enfrenta con Paraguay De día viernes 2 de julio a las 4 de la tarde Y Brasil se enfrenta contra, a ver, contra Chile Partidazo Partidazo Brasil vs Chile se juega A ver Se va a enfrentar Ahí está Vamos a ver Vamos a un ratito Voy a poner pausa Bueno, ya continuamos Ahí está Brasil vs Chile Se jugará el día viernes El mismo horario El día viernes No va a ser el mismo así hora, no El día viernes 2 de julio a las 7 de la noche Hora peruana En Chile Brasil sería a las 9 de la noche Va a estar partidazo Ahí está Brasil vs Chile Y después Argentina contra Ecuador Ahí está Argentina-Ecuador se jugaría El día sábado Sí, sábado 3 de julio Ahí está Argentina-Ecuador El día sábado A ver, vamos a ver Ahí está El día sábado Desde las 8 de la noche 8 de la noche Bueno, ahí se puede definir Ya ganó Argentina Argentina Se enfrenta contra Ecuador 8 de la noche Hora peruana En Argentina Sería a las 10 de la noche Hora peruana No, hora argentina Perdón A las 10 de la noche Deciría hora argentina Y a las 8 de la noche Bueno Hora peruana Sería Argentina Contra Ecuador Se enfrentaría el día sábado A las 8 de la noche Colombia-Uruguay Sí, ahí está Colombia-Uruguay Se va a enfrentar Para el día A ver Para el día sábado Sí, el día sábado Vamos a ver Colombia-Uruguay Uruguay-Colombia A las 5 de la tarde Hora peruana 5 de la tarde Uruguay-Colombia Se enfrenta El día sábado A las 5 de la tarde Hora peruana Y Colombia también Y Uruguay Se jugaría A las 7 de la noche Hora uruguaya A las 7 de la noche Bueno Eso va a estar Un partido de Candela De cuarto semifinal Ahí está Argentina Verso Ecuador Se enfrenta Para el día Sábado A las 8 de la noche Sí Sábado 8 de la noche Hora peruana Y hora argentina Sería A las 10 de la noche Brasil-Chile Brasil Verso Chile Se juega El día viernes A las 7 de la noche Hora peruana Bueno Y no estoy mintiendo Bueno No estoy mintiendo Ahí está A ver Acá está Brasil Brasil Ahí está 7 de la noche Hora peruana Día viernes 2 de julio A las 7 de la noche Hora peruana De la Copa América 2021 Contra Chile Y Perú Verso Paraguay Se enfrentarán A las 4 de la tarde Viernes 2 de julio Sí Viernes Viernes 2 de julio De este año A las 4 de la tarde Hora peruana Y hora paraguay Se jugará A las 5 de la tarde Y hora paraguay Por una hora Adelantado de Perú El horario de Perú Es diría A las 5 de la tarde Hora paraguaya Y de Perú A las 4 de la tarde Hora peruana Bueno Ahí está Es esto de los partidos De la Copa América Brasil 2021 Ahí está Ahí está la Copa América Copa América Comebol Y bueno Vamos a ver Vamos a ver un ratito De las tablas De las tablas posiciones Para terminar Vamos a ver Las tablas posiciones De grupo A Argentina Recuerda Argentina está con 7 ¿No? Recuerda Argentina está con 7 Ahora Argentina Está con 10 puntos Recuerda Recuerda Uruguay Tenía 4 4 puntos ¿No? Recuerda Uruguay Que tenía 4 puntos ¿No? Ya Uruguay Ojo Uruguay Está con 7 Porque ha ganado 1 a 0 Con Paraguay Paraguay Está con 6 puntos Porque Por una derrota Contra Uruguay Significa Que Paraguay Y Perú Se va a jugar El día viernes A las 4 de la tarde Hora peruana Y hora de Paraguay Se juega A las 5 de la tarde Argentina Se enfrenta Contra Ecuador Argentina Se enfrenta Contra Ecuador Para el día Sábado Ya Para el día Sábado De las A etape De las 8 de la noche Hora peruana Y hora De Argentina Se jugará A las 10 De la noche Ok Y Chile Brasil Partidas Por unos Recuerden Chile Descansa Está con 5 puntos Porque Chile Se enfrenta Al cuarto De lugar Contra Brasil Se enfrenta Con Chile Perú Se enfrenta Con Paraguay Porque ha perdido Contra Uruguay 1 a 0 Colombia Se enfrenta Contra Uruguay Y Ecuador Se enfrenta Con Argentina Ahí está Argentina Está con 10 Uruguay Está con 7 Paraguay Con 6 Chile Está con 5 Bolivia Está con 0 Brasil Está con 10 Perú Está con 7 Colombia Está con 4 Ecuador Está con 3 Y Venezuela Está con 2 Ok Eliminado Sería Venezuela Y Bolivia Vamos a ver Quien ganará Quien pasará Por semifinales Ok Argentina Contra Ecuador Uruguay Contra Colombia Perú Paraguay Y Brasil Chile Bueno chicos Este es todo De hoy Vamos a mandar Un saludo Ahí está Lo voy a mandar Un saludito Me ha comentado Mi video anterior Información De la Copa América 2021 Lo mando Un saludo Fuerte Abrazos Para todos Y también También estaré Informando De la Copa América 2021 Ahí está Informando De la Copa América Ahí está Informando De la Copa América Un saludo Para Lolcito 48 Si Dice Si puede A una reacción De México Versus Alemania Está en YouTube Bueno México Alemania Bueno Bueno Reacción Reacción Bueno No puedo No puedo Hacer Un video Reacción Disculpa Mi Lolcito No puedo Hacer Un video Reacción De México Alemania Por Ya tú sabes Por derecho De autor De copyright De otros Países Ok Ojalá Que Bueno Y no quiero Perderme La cuenta Ok Un saludo Para Lolcito Bueno Un saludito Y ahí está Estoy informando De la Copa América 2021 Ahí está Ya acabó Todos los partidos De grupo A De grupo B Ahora El día Viernes Arranca De cuarto De final Bueno Saludos Para todos Bendiciones Que tenga Un hermoso Día Y ahí Estaré Estaré Informando De los partidos De la Copa América 2021 Ahí está Por la Copa América Bueno Saluditos Para todos Que tengan Un hermoso Día Nos vemos El próximo Vídeo Chicos Chao Chao Se me cuidan Chicos Y bueno Voy a hacer Un video De reacción De Perú Versus Paraguay Perú Versus Paraguay Voy a hacer Un video De reacción Y espero Que gane Perú Y bueno Espero que gane Perú Y bueno Con fe Y vamos Bueno chicos Eso es todo De hoy Saludos Para todos Muchísimas Gracias por ver Bendiciones Que tengan Un hermoso Día Nos vemos En el próximo Video Bye Bye Chao